Hay muchas instituciones que a lo mejor quieren jugar y no lo permiten sus provincias. Hay otras situaciones, digamos, de índole bastante similar, en donde hay clubes que quieren participar y por ahí no lo pueden hacer porque hoy hay una realidad también económica. Así que me parece que nos va a llevar unos días más poder tener este mapa de la Argentina para esta regional federal y para todo lo que la integrará, ¿no es cierto? Para tener bien en claro cuáles son los equipos que participarían y cuáles no, porque hay que atender que las instituciones van a tener que atenerse a los protocolos que la APA les baje y, bueno, va a ser una situación que no va a ser muy fácil para aquellas instituciones que económicamente no lo puedan afrontar. Te pregunto, en el Federal Amateur no se estaría reemplazando si equipos se bajan por otros, ¿no? Que tengan ganas de jugar. No, 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 porque esto es una continuación de un torneo. Por eso es la continuación. Hay un mérito deportivo que uno clasificó y que sigue en esta situación y, bueno, hoy habrá que ver quiénes son los que realmente pueden afrontar esta parte final de tanto del Federal A como del Federal Federal. Recordemos que el Federal A está en un torneo diferente, porque ya es semiprofesional y hay ingresos, así que, bueno, también pocos también. No, no, por supuesto, porque yo tengo entendido que una de las instituciones de San Carlos habría como pedido la posibilidad si había una reinscripción de anotarse, pero vos lo marcás clarito, ¿no? Esto es la continuidad de un torneo y no hay reemplazo de nadie. El que se baja, se baja. No, no, por supuesto, que hay un mérito deportivo de los 98 que llegaron a este lugar. Claro. Bueno, por supuesto que todo esto con expectativas lógicas. ¿Esto seguiría a jugar con público? No, no, no. Hoy va todo sin público. El fútbol de primera va sin público. Imagínense las categorías que son las que por ahí a lo mejor más les cuesta tener un tema organizativo a nivel sanitario. Sería casi imposible. Estaríamos al revés en todo. En todo, si el fútbol de primera va sin público, lo otro no puede ir con público. Claro, claro, claro. Y bueno, seguramente esto también habrá que ir pensando, porque estamos un poco más de 60 días de llegar al final del año y muchos ya están apuntando a este trabajito o esta práctica que están realizando una previa a una futura pretemporada para lo que podría ser el fútbol 2021 que por ahí y desde la distancia se ve también un poco utópico conocer realidades, ¿no? Sí, es bastante difícil tener una certeza de que lo que se puede o no se va a poder hacer para esta época. Es como decimos desde el momento que arrancó esto. Esto va a ser un día a día. Continuaremos en este día a día viendo cómo avanzamos, en qué podemos mejorar, en qué podemos tener la posibilidad de que se pueda realizar alguna actividad deportiva o no. Y bueno, lamentablemente, si no se puede, no tendremos fútbol de liga hasta que no esté la vacuna, que es medio a lo que vamos viendo todo lo que esto apunta, ¿no? Porque si no podemos darle ingreso a la gente a un estadio de liga, volvemos a lo mismo, es imposible que juguemos. Claro, indudablemente que es así, ¿no? Le pregunto, Carlos, tenemos un equipo de la zona que tiene que jugar o se está deudando a nivel provincial la final de esa Copa Federación, incluso el técnico de ese equipo de Humboldt es de aquí de San Carlos. ¿Hay alguna idea sobre esta posible realización en algún momento de la finalísima? No, no, no. Hoy seguimos exactamente igual. Si no tenemos posibilidad de saber si vamos a poder enfrentar una liga, imposible tampoco saber si podemos jugar una final. Y tampoco nos va a ocurrir lo que sí ya se tomó la decisión en la reunión de cinco de la semana esta que pasó. Este año no va a haber Copa Federación con una lógica. Si no hubo torneo, no hay clasificado, por lo tanto no va a haber Copa Federación y también atendiendo a que la Copa Federación siempre empieza en el mes de enero y sería muy difícil apurar los tiempos para que fuera un torneo que realmente se desvirtuaría totalmente porque no tendría clasificaciones. No hubo torneo en las ligas, no hay clasificado para jugar la cooperación. Es imposible pensar realizarla. Lo que sí apuntamos, porque sabemos que el gobierno lo quiere hacer, no nos dijo tanto al basque como al fútbol que quieren hacer la Copa Santa Fe, que bueno, es que si esto se va en cierta forma normalizando, recordemos que la Copa Santa Fe siempre arrancó más allá del mes de abril, así que hay muchísimo tiempo para ir viendo y resolver la situación. Claro, y por ejemplo en la Copa Santa Fe, ¿qué se tomaría? Por ejemplo, ¿a los equipos por 2019? Los clasificados del año anterior, los del 2019. Claro, claro. O sea que se tomaría el año anterior. Exactamente. Bueno, esperando que todo se rebobine, porque creo que ahora, por lo menos este fin de semana, los que gustamos del fútbol vamos a tener la posibilidad de la vuelta del fútbol profesional en la Argentina y bueno, por lo menos que sea un paliativo y meter ganas a los que lo están practicando. Sí, sí, yo creo que también la vuelta del fútbol de primera edición y cuando empiecen a volver un poquito a las categorías va a ir haciendo de cierta forma que todo se vaya acelerando y que todos vayan buscando la posibilidad de ver cómo se puede hacer la vuelta a la normalidad del deporte. Pero bueno, todo a su tiempo, sin enloquecernos, tomando las precauciones que tenemos que tomar siempre y ojalá que tengamos lo más rápido posible el fútbol para poder disfrutarlo.